En Corporativo Garces queremos que este mes del amor y la amistad los festejes de manera increíble. Por eso traemos para ti un obsequio por parte del equipo Garces que no debes dejar pasar y ser ganador de uno de los tres pases dobles para una cena en Fogondo Brasil. Los pasos a seguir son los siguientes. Uno, darle like a nuestra página Casa Santo Alcance Jalapa. Dos, comenta esta publicación con el hashtag Garces Invita a la Cena. Y tres, comparte nuestro video. No olvides enviar vía inbox tu nombre completo y tu número de teléfono. Los ganadores serán publicados el día sábado 11 de febrero a las 2 de la tarde, así que estén pendientes en una transmisión especial directamente de nuestra página. Celebra el mes del amor con nosotros y recuerda, En Corporativo Garces sigue Encuentro Casa.